¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Big brother! ¡Big brother! ¡Bien, jefe, jefe! ¡Stis, stis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias,어요! ¡No te pude! ¡Gracias, a ti! ¡No te pude! ¡Qué guante te wait! ¡Sh испago! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gilena! ¡Kos! ¡Sueclan! ¡Bravio! 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 ¡Bravo, Luka! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, Luka! ¡Bravo, Luka! ¡Bravo, Luka!